Buenos días entonces a Gabriel Barleta, con quien vamos a compartir este espacio, hablando justamente de Sierra del Tigre. Bueno, algunas cosas que han ocurrido últimamente. ¿Cómo le va? Bienvenido. Buenos días. ¿Cómo está Gabriel? La verdad que mucha bronca, ¿no? Por lo que ha pasado. Vamos a refrescar, por ahí no todos lo saben, pero contanos exactamente qué fue lo que ocurrió. Bueno, sobre todo impotencias, ¿viste? Porque como ese... Y además por hechos reiterados, ¿viste? Porque no es un hecho. Y hay un tema que es muy sensible a toda la población, como es que es el tema de los perros sueltos. Y viste, y rubio, y salven a rubio, ¿viste? Pero hay que ver que los rubios sueltos, los daños que causan, ¿no es cierto? La gente no tiene ni idea. ¿Qué es lo que pasó concretamente en Sierra del Tigre? Bueno, lo que pasó concretamente en Sierra del Tigre. Mataron en una noche sola. Esto es lo último, pero es lo último. Dieciocho animales en una noche. Muflones, ¿no? Que son cabras de cerdeña. Después había, como es, carneros y ovejas de Somalía. Mataron llamas. Mataron dos ciervitas. Como ese... Bueno, y esto es reiterado. ¿Viste? Entonces, o sea... Y estos eran los que estaban a resguardo. Porque la gente encima protesta... No, mirá que ese animal está enjaulado. Y ni siquiera enjaulado podés tenerlos vivos. ¿Viste? Pero es una cosa... Estos estaban protegidos, digamos, sin embargo... Estos estaban protegidos y, sin embargo, vulneraron la protección. Y como es... Y como es... Y... Y... Pero esto no es... A mí... Hace años yo criaba conejos. No sé si... Bueno. Yo criaba conejos y yo por no comerlo, ¿viste? Por no matarlo. Después de criarlo me dolía. Yo soy bastante tarado, ¿no? Porque soy carnívoro igual. Como es... Y sin embargo, yo a mí... Entraron una noche, mataron a 60. Me rompieron toda la jaula. No, 60 en una noche. No lo comieron, lo dejaron todos tirados. Y estamos hablando de acciones que llevabas adelante por perros salvajes. No es salvaje. Los perros sueltos que vos ves en la calle. Ajá. Porque encima parece que nos entendíramos entre salvajes, ¿no? Porque yo no soy ningún manso. Como ese... Y sin... O sea, se me vienen y... O sea, tienen una atracción fatal conmigo, ¿no? ¿Cierto? Porque se me acercan, me rodean, me acompañan, ¿no? Y yo siempre... ¿Vos tendrás perros como hombre del campo también? Digamos... No, vos sabés que no... ¿Sabés por qué no tengo perro? Porque como ese... A mí me encanta que me acompañen. Pero en la reserva natural. Ah, no podés. Claro. Vos entrás y el perro, él, es acechante. Ah, no podés. Él va y va a correr, ¿no es cierto? Al animalito que se aparece. Yo quiero mostrar animales. No quiero que los perros me espanten los animales. Tenía dos perros de los vecinos que me acompañaban a todas las cabalgates y yo no había forma de espantarlo. Pero te juro que no tengo forma. Y yo no quiero maltratarlo. Porque no es esa mi función, además, ni mi vocación. Y tampoco mucha gente me dice, pero matalo. Bueno, incluso hay una ley, ¿no es cierto? Que te permite cuando son... Viste, todos van a decir mi perrito no fue. Viste, nadie va a decir... Todos llegan con la panza llena a su casa, nadie va a decir que tenía olor a podrido. Entonces es una lucha. Porque encima es para llevarte mal con todos los vecinos, para que te traten mal. Y no es mi intención. ¿Y hay muchos perros sueltos ahí en la zona de la reserva? En todo Tandil. Sí, sí. En todo Tandil. No es en la reserva natural. Esto es, viste... Por eso mi papá y mi hermano no querían ni hablar y se comían la amargura, ¿no es cierto? Yo digo, tenemos que sacarnos la careta. Tenemos que ser valientes. Y decir la realidad de lo que pasa porque nunca se va a arreglar. Vos vas a Europa, yo acabo de venir de Europa. Y dicen, Inglaterra, Francia, Italia, España. Ni un perro suelto. Porque ellos ya lo tienen claro. Nosotros nos hacemos muy locivilizados, ¿no es cierto? Pero, como decía en la nota, estamos con la pluma en la cabeza. Viste, porque a mí también me gustan los perros y disfruto. Vos fijate cuando sale un perro corriendo, salen todos atrás de ese perro. Lo habrás visto, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Es el instinto de él. Pero desde el Chihuahua hasta el Gran Danés. A mí los perros que me mataron la yegua, porque me mataron una yegua en la reserva. O sea, dos clientes de la reserva que entraron, avisan rajando que estaban acechando a una yegua. ¿Cuándo llego? Ya le faltaban las dos orejas y la habían comido desde atrás. Yo tengo el video de eso, ¿no es cierto? ¿Sabés lo que es encontrar un caballo que vos criaste desde chiquito, que lo tuviste embrado? Porque nacen mis caballos, yo los subo a UPA. Yo lo sé. Bueno, después son caballos que no patean, no muerden. Hacemos con los chicos discapacitados. Y de repente ese caballo tan noble que vos trabajaste tanto, lo encontrás comido y vivo encima. ¿Viste? Bueno, yo tengo... O sea, la gente no quiere ver cosas cruentas en la televisión. ¿No es cierto? Pero yo me lo tengo que bancar yo. ¿No? Lo cruento que hacen los perros de todos los vecinos sueltos. Entonces, como dice, es muy injusto. Es muy injusto. Ellos no quieren verlo y yo lo tengo que ver yo y lo tengo que... Entonces es muy salvaje esto. La gente no tiene idea de lo que estas acciones irresponsables, ¿no es cierto?, causan. Gabriel, estamos hablando de perros sueltos pero con dueños. Claro. ¿Viste? Del perro ese que todo el mundo le deja algo para comer en la calle, ¿no es cierto? Pobrecito, ponele agua, ¿no es cierto? No, tenételo en tu casa, siete responsables. Yo tengo... Mi amiga Adriana Facio, que usted... Sí, Adriana. Bueno, Adriana tiene dos perros y de los supuestamente peores, ¿no es cierto? Como ese de las razas más, ¿viste?, de casa, digamos. Son dos divinos y los tiene en su casa, no joden a nadie. Está perfecto, ¿no es cierto? Ahora, si vos tenés un perro así de porte, a mí los que me mataron la yegua... Yo no voy a decir el dueño, el nombre, porque ese por lo menos fue un buen vecino que por lo menos hizo cargo y respondió, ¿no es cierto?, con una parte de lo que vale un caballo, porque sale 20.000 pesos un caballo, ¿no es cierto? Yo le cobré algo, le digo, loco, mira, tengo el video. Hablando de video, acá estábamos viendo, obviamente se lo contamos a la gente de la radio, unos videos donde hay dos perros acechando a un caballo acá. Sí. Bueno, vos fijate que es un golden, ¿no?, un golden y un coli. Son perros más buenos. Exacto. O sea, no son perros. Yo encima soy amigo de esos perros, pero vos te crees que me daban bolillas, yo les gritaba como ese, bueno, mudo que de grito, ¿no es cierto? Y nada, ¿qué tenés que hacer? ¿Qué tenés que hacer? Lo que ha ocurrido en estos días, 18 animales en una incursión, bueno, ¿cuántos perros han sido? Bueno, ahora, yo quiero también, bueno, yo también quiero decir esto, vayan de curiosidad, a mí me tocó estar en la guardia del hospital, vayan a la hora que vayan, va a haber alguno accidentado por perro. Sí, perro. ¿No es cierto? Pero, claro, la gente hasta le da vergüenza, porque encima se le cagan de risa, perdón, yo soy medio mal hablado, como ese, al tipo que lo corrió el perro y que lo tiró de la bicicleta, o que lo agarroñó, después está el que lleva la moto con escape libre para que los perros no lo jodan, y al final estamos todos perjudicados, ¿no es cierto? Todos perjudicados, por los ruidos molestos, ¿no es cierto? No tiene que ser así, tenemos que ser un poquito más civilizados y más solidarios, porque eso es falta de solidaridad, ¿no es cierto? Y hacer oídos sordos y ciegos a una realidad que realmente es aquejante, ¿no es cierto? Porque no puede estar primero un perro antes que la vida humana, ¿no es cierto? El perro, yo lo quiero mucho, pero hacete cargo de tu perro, Juntate tu sorete, perdón, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un hermoso jardín, es el baño de todos los perros del barrio, ¿viste? Y no puede ser, una persona que va en silla de ruedas, ¿no es cierto? Y que pisa eso, ¿no es cierto? Y que después le queda en la mano. Los casos de hidatidosis que hay, porque la gente es ignorante, o sea, una cosa es el perro en América del Norte, ¿no es cierto? Que no existe la hidatidosis, ¿no es cierto? Otra cosa es el perro acá, ¿no? Yo conozco cantidad de gente operada de quistes hidatídicos, por la ignorancia, ¿no es cierto? De no lavarte las puertas, los huevos quedan en la nariz del perro. Te leo, mira, dice, vamos Gabriel Soslo más, dice, hay que sacarse la careta de una buena vez. Buenos días, dice, comparto totalmente lo que dice este hombre, dice, se piensa más en los perros sueltos que en las personas. Vengan a Fortiniros, hay más de 25 perros en dos cuadras. Totalmente de acuerdo con el señor, todo el mundo protege a los perros sueltos, es tremendo el daño que ocasionan, dice, falta de responsabilidad de las personas. Rompen basura, te corren cuando pasás en moto y demás. Los dueños tienen que hacerse cargo, dicen por aquí. ¿Seguimos hablando un ratito? Sí. Otro mensaje por aquí que va a ser disparador de alguna manera para el tema que vamos a seguir continuando conversando. Felicitaciones al señor Gabriel Barleta por llamar a las cosas por su nombre. Es mucho el daño que hacen los perros sueltos en el campo, dice el señor Néstor Brescia. Bueno, la pregunta un poco, la charlábamos en la pausa, tiene que ver con, bueno, qué cantidad de animales o de perros son los que se juntan como para provocar semejante daño. Dos. Con dos perros bastan. Los que me mataron la yegua eran dos perros. No había más perros que eso. ¿No es cierto? Como ese, no es que necesitas una gran cantidad. Claro, cuando se forma una jauría es peor, obviamente. ¿No es cierto? Vos comentabas hoy de esto de Ushuaia. En el caso de Ushuaia, Tierra de Fuego. Sí, bueno, pero el caballo para el perro es diversión, ¿no es cierto? Es una diversión ir a acechar, ir a correr, como es a un animal. Matar es una diversión para el perro. Viste, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué él va a ser el más buenito? Un león también. Es lo mismo que un león, que un tigre, que un puma. Vos lo podés domesticar, todos esos animales. No tenemos acceso a esos animales, ¿no es cierto? Por eso por ahí los queremos menos, o no sé, o la gente no tiene. Pero el instinto es el instinto. Es el mismo, es lo mismo. Eso es lo que la gente no tiene en cuenta. Y dejándolo suelto, es realmente dramático para los demás animales. Porque pareciera que el estatus solamente es para el perro. Los demás animales, la ley Sarmiento, ¿viste? Vos pensá, mirá lo que me pasó a mí. Llamo a la policía para que vea el cuadro, ¿viste? Para que vea el cuadro. La yegua viva, vos imaginate, ¿no es cierto? Comida, bueno, sin las dos orejas, ¿no es cierto? Como ese, y viva, ¿no es cierto? Bueno, yo tuve que encontrar ese cuadro. Lo llamo a la policía. Yo quería matarla ya, pero necesitaba el testimonio que vea, quienes lo mataron, ¿no? Y que el policía mismo haga de testigo. ¿Sabés qué me dijo la policía? Ey, atar el perro es maltrato animal. Eso, me dijo el policía. Yo estaba, había atado a los perros, primero me gruñían, después me movían la cola, ¿viste? Yo en realidad, ¿viste? La verdad que tenía ganas de matarlo con mi mano, los perros. En ese momento, porque cuando vos tenés, ¿viste? Un bicho que vos criaste, ¿no es cierto? Te sale una cosa salvaje de adentro, ¿no es cierto? Que no te imaginás, ¿no es cierto? A todos nos sale eso, ¿no es cierto? Yo no, los até. Y era maltrato animal haber atado a los perros que estaban comiendo mi yegua viva. Como ese, yo quería matarla ya, no a la yegua, para que deje de sufrir. Y dice, ah, no, 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 consultó primero, me hizo esperar no sé cuánto tiempo, no sé a quién consultó, un tarado, evidentemente, no sé a qué tarado consultó, lo digo con todas las letras porque tiene que ser un idiota, ¿no es cierto? Como es, me dice, no, no, pero tiene que llamar a un veterinario y que lo mate con una inyección eutanásica, ¿viste? Entonces, ¿viste? Yo tenía que llamar al veterinario, mientras tanto me llevo ahí sufriendo, ¿viste? Y era delito, si yo la mataba, yo quería matarla, ya, pobrecita. ¿No? Bueno, miren lo ridículo, ¿no? De la policía. Esto por eso tiene, no, no puede ser. Hay más mensajes, yo quería preguntarte también, se nos va el tiempo, pero, ¿cómo está en general la reserva? Quería dedicar un ratito más a eso, pero contanos, ¿qué dice? El perro, una vez que caza, no tiene cura, pero, porque lo tiene en su genética, dice, hay que tomar medidas drásticas y dice, no, es una lástima, estos animales que mataron los mufliones son únicos, es algo trágico esto que ocurre. ¿Cómo está la reserva en general, Gabriel? Hablemos un poquito de eso. Y la reserva, o sea, es una impotencia total porque, o sea, vos haces obras, y, o sea, vos vas a ver que estructuralmente tiene todo lo que se puede hacer, ¿no es cierto? Como ese, pero la cuestión es que cuando te pasan estas cosas, porque realmente el fundamento es justamente la preservación, y a vos te pasan estas cosas y te baja los brazos de una forma que es una impotencia tremenda, ¿no es cierto? Porque es luchar contra los molinos de mi, es viento, es realmente, y encima la comisión no es que nosotros cobramos los pertenecientes a la comisión, los que cobran son los que trabajan directamente, ¿no es cierto? Los empleados. Los empleados, ¿no es cierto? Pero encima tenemos al capo del gremio de UTEDIC, adentro de la reserva que viene cuando se le ocurre a él, ¿no es cierto? Ya sabemos cómo son los gremios, ¿no es cierto? No viene nunca, tiene una antigüedad de treinta y pico de años, ¿no es cierto? Y echarlo es imposible porque la indemnización te imagina lo que es, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que tenemos que afrontar nosotros como comisión, ¿no es cierto? Los sueldos de los empleados, obviamente, ¿no es cierto? Y adhonoren porque nosotros no ganamos nada, ¿no es cierto? Perteneciendo a la comisión de la reserva. Todos los que quieran venir a poner el pechito a la bala, ¿no es cierto? Porque trae críticas, mucha gente habla y peste de la reserva, lo que pasa es que quieren tomar el predio para hacer otros emprendimientos, que sea otra cosa, ¿no es cierto? Y es muy triste porque eso se gestó con una idea ecológica y que se mantenga preservado y así, porque incluso paisajísticamente lo bueno que tiene es que los yuyos medicinales eso no lo pueden robar ni mandar, ¿viste? Entonces yo, en realidad, gracias a Dios, gracias a Dios, ¿no? Siempre tengo un fundamento paisajístico histórico, porque tiene una riqueza en todo sentido, ¿no es cierto? Desde las hierbas medicinales, pasando por la historia de los picapedreros, pasando, porque tenés realmente, y las vistas, claro, el origen geológico, la gente, yo voy a hacer un chivito, si me permitís. Sí, dale. Bueno, nosotros tenemos una página que se llama Gatas Tandil-Gabrielu Barleta. Vos mirá los comentarios de mi página, ¿no es cierto? De 30 años de trayectoria, ¿no es cierto? No es fácil tener casi 10 puntos, ¿no? De los comentarios de la gente, de valoraciones, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por esmero, ¿no es cierto? Por esmero, por ponerle el corazón a lo que haces, ¿viste? Porque como es así, el que realmente se esmera va a tener éxito, en cualquier emprendimiento que tome, ¿o no? Gabriel, queda mucho para charlar y ya coordinamos para charlar en otro momento más en extenso. Gracias, lo que más preocupaba era esto que pasó y te agradecemos que te hayas molestado hasta acá. Por favor. Gracias. Muy amable. Gabriel Barleta es integrante de la Comisión Directiva de la Reserva Sierra del Tigre. Bueno, esto que pasó, la matanza de varios animales por parte de perros sueltos.